XDJRX3 versus DDJFLX10 Me pidieron bastante que hiciera este versus que enfrentara estas dos máquinas para ayudarte a elegir cual de las dos debes comprar porque es muy difícil encontrarlas las dos al mismo tiempo y son equipos gama alta, si, son de lo mejor y vienen costando casi lo mismo, diría que la RX3 cuesta un poquito más sobre la DDJFLX10 pero es difícil elegir entre ambas máquinas, yo diría que hay hasta un empate el tamaño como podemos ver es muy similar yo diría y les aconsejaré que primero analicen que tipo de DJ eres y que uso le vas a dar a la máquina y ahí es donde nosotros vamos a determinar cual es la máquina que más nos sirve según el perfil del uso y el perfil de DJ que nosotros seamos entonces, empecemos la DJRX3 yo la he visto bastante en eventos de música electrónica en privados, fiestas, remates, inclusive hasta festivales y les gusta mucho a los DJs de música electrónica porque simplemente usted llega, conecta la memoria y automáticamente carga sus playlists y empieza a tocar aquí está la pantalla donde usted puede ver la onda, el BPM, el nombre de las canciones, sus playlists y lo tiene todo y es como tener dos CDJs pequeñas y un DJM pequeño así que esto es muy fácil para ese tipo de DJs y si usted compra el equipo pensando en ponerlo en alquiler para que otros DJs toquen la RX3 es la ideal para ti porque muchos DJs que ya han tocado en XZ, en RX2, en XDJ y en RR van a preferir tocar en la RX3 el cambio de DJ es muy fácil usted puede conectar y desconectar una memoria USB mientras que aquí no podemos conectar memorias USB entonces, ¿cuáles son las ventajas de la DJ FLX10? lo primero que tenemos de ventaja, sin duda alguna, es que tiene 4 canales 1, 2, 3, 4 y el tamaño de los platos, vaya que si es bastante grande lo cual permite que sea mucho más cómodo mezclar y las funciones, ni se diga tiene muchísimas más funciones que una RX3 por ejemplo, tiene la parte de los sampler que no tiene la RX3 tiene la parte de keyboard tiene muchísimos efectos los cuales se pueden cambiar tiene la nueva función de track separation que es separar las vocales, las melodías y los instrumentales eso no lo puede hacer la RX3 pero la DJ FLX10 necesita de un computador para funcionar y necesita de un buen computador realmente no cualquier cosa que le pongas necesita una máquina poderosa con unas características modernas procesador Core i7, unas 8, 16 de RAM una unidad de estado sólido de 1TB necesita unas características así que si subamos el precio del computador más el de la máquina yo creo que termina costando inclusive mucho más que la RX3 entonces al necesitar usted un computador con un programa como Cerato, Recordbox o Virtual DJ pues ya depende de un computador también y por eso yo siento que la de DJ FLX10 está muy buena para un DJ de música crossover, latina que mezcle merengue, salsa, reggaetón, vallenato, hip hop electrónica o también para un DJ residente de una discoteca le va a encantar porque al tener 4 canales le permite agilizar mucho los cambios de género musical si usted puede tener acá 2 canciones de salsa y aquí puede ir alistando la tanda de merengue entonces ya tener 4 canales te permite ser mucho más creativo y tener la parte de track separation ayudará a que las vocales y las melodías no se mezclen y nunca se encuentren juntas entonces por eso, para mí, la de DJ FLX10 va más con este tipo de DJ si ustedes se fijan, una de DJ FLX10 para ponerla en alquiler no creo normalmente los DJs no la alquilan para un evento porque también deben alquilar entonces un computador portátil y ustedes saben que el computador portátil es algo muy personal de uno como para poner a que varios DJs conecten ahí sus memorias ¿dónde podría usted conectar las memorias con música? le tocaría conectarlas en el computador portátil y eso no es muy práctico a la hora de la rapidez para usted conectar o desconectar una memoria por eso, para un DJ de música electrónica latino recomiendo la de DJ FLX10 es una controladora de gama alta aquí la vendemos en la tienda Elite Store soy el profe de la Academia DJs Elite School recuerden suscribirse aquí a mi canal si quieren aprender a ser DJ como un profesional los invito a que estudien con nosotros y si quieren comprar uno de estas espectaculares máquinas aquí en mi tienda Elite Store las vendemos recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video más ¡Gracias! ¡Gracias!